Jabón casero potente para estufa. La señora de la limpieza me compartió su secreto. Mira cómo estaba mi estufa antes y el increíble resultado te sorprenderá. Toma nota de los ingredientes. Media taza de jabón líquido, una cucharada de pasta de dientes. El zumo de dos limones. Dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Y dos tazas de agua. Mezcla hasta integrar muy bien los ingredientes. Primero comenzamos retirando las parrillas para poder limpiar el área con un trapo seco. Retira muy bien los restos de comida y no te olvides de también quitar los quemadores. Aquí te dejo un potente limpiador para tus quemadores y parrillas. Paso número tres. Es momento de aplicar la mezcla con una esponja. Recuerda tallar muy bien toda el área y dejar una buena cantidad de producto. Deja reposar de 15 a 30 minutos, dependiendo que tan sucia esté tu estufa. Una vez transcurrido el tiempo, con un trapo limpio y seco retiramos toda la mezcla. Procura utilizar guantes para evitar que el producto dañe tus manos. Repetimos el procedimiento una vez más de preferencia con un trapo húmedo y limpio hasta eliminar el producto por completo. Finalmente tendremos como resultado una área limpia y sin cochambre, pero no te vayas a olvidar del último paso. Acomoda nuevamente los quemadores y parrillas muy bien en su lugar. Dale like a este vídeo si te gustó y no olvides de seguirnos. Vídeos nuevos cada semana.